Prepararé unas deliciosas pupusas de calabacita, estas pupusas son para principiantes, lo rayas primero, lo agregas sal y dejas escurrir en un colador, después vas a estar agregando un chorrito de aceite, zanahoria y cebolla finamente picada y luego lo vas a freír solamente por un minuto, agregas lo que es el pipián o calabacita y vas a condimentar con un cubito magui o sal, después vas a agregar una pizca de orégano, el orégano le da un sabor muy delicioso, esperas a que se enfríe y luego vas a agregar el queso mozzarella de tu preferencia y acá tenemos una tortilla, la vas a rellenar de este relleno, luego lo vas a poner en un plástico, con ayuda de un plástico te mojas las manos ya sea con aceite o con agua, vas a doblar de esta manera, vamos a poner con la ayuda de una tabla, vamos a aplastarla, no aplastes tanto para que no te queden tan delgaditas, luego las dejamos cocinar por ambos lados y tenemos listo para disfrutar unas deliciosas pupusas de calabacita, súper deliciosas, sígueme en YouTube